Y bueno chicos, antes de empezar con el vídeo, me gustaría que todo el mundo dejase su like y se suscribiese para no perderse nada ¡Ay hermanitos! ¡Qué miedo tengo que estar todo lleno de tiburones! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero eso qué es? ¿Qué ha pasado? Tengo miedo Mira, mira, un tiburón, nos van a comer ¿Pero? ¿Qué va a saltar? ¿Qué va a saltar? Vale, yo cruzo, ¿vale? ¡Ay Dios mío! Yo lo entretengo ¿Pero cómo vamos a cruzar? Que nos va a morir el culito Yo soy la carne Nosotros le disparamos, nosotros le disparamos para que no quede por ti ¡Que voy, que voy, eh! ¡Que voy! ¡Salta! ¡Cuidado! Bueno Bueno el tiburón Bueno, bueno Tiburón para comer Ven para acá Vamos a comer, vamos a comer Ven para acá, hombre Yo me voy Dame el tiburón, ven para acá Venga, que le disparo ¡No, vamos! Se ha muerto ¿Qué es? No, no, no En vez de darnos carne nos da una escopeta ¡Qué bien, ¿no? Sí, la verdad es que se había comido un mariguero ¡Mira, que de pezcitos! ¡Ay Dios mío! Mejor voy a pescar Porque antes de que venga otro tiburón Yo estoy on fire Nunca mejor dicho ¿Habéis recogido la lechuga? No, se me está pudriendo todo el huerto Yo no recogí una Mira, vení, vení A ver Joderla, reunir ¡Hala! Joderla No me dejas reunir Mira, mira, que rica Pero bueno ¡Eh, repollo! Mira, que buena, buena A mí es que no me gustan las lechugas ¡Muy bien! ¡Hala, me encanta! Venir, que tengo aquí bebidas Venir, venir ¡Una calabaza! Las calabazas no se pueden Son malos ¡Que voy! No podrían, ¿no? Están caducas Mira, aquí tenemos Aquí tenemos todo ¡Hala! Ya, ya, ya Nuestro almacín Sí, lo habré conectado yo, ¿eh? ¿Tú qué dices? Si tú no haces nada Siempre te quedas mirando como trabajo Y tú ahí Sin hacer nada ¡Eh! A ver, aquí está Más lechuga A ver Hay que estar dentro de los timbulones ¡Qué bien recolecto! ¡Cógerla, cógerla! Recogemos Recogemos Eso, eso Vale ¡Cacemos! ¡Hala, ya! Espera, ¿esto dónde lleva? ¿El qué? ¿El qué? A ningún lado A ningún lado A la basura Pero, pero que gobrino eres Ahí, Ibai Y se mete a la basura Vale, podemos ir allí ¿Dónde vamos? Allí a la ciudad esa de enfrente A una de casa Yo quiero cazar tiburones ¡Uf! ¡Gum, mu, mu! Es verdad Vamos a ir a provocar tiburones ¡A la boca! Los tengo miedo Pero bueno No pasó nada ¡Una fuente! ¡Una fuente! ¿Qué es? ¡Sube, sube! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! Hermanito, va ¿Qué ha pasado? Me he mareado Dios mío Tengo que hacer la bombita, hermanito Hemos empezado a dar vueltas Y hemos, hemos volado Hola ¿Dónde está? ¿Qué es? Estoy muy abandonado Guau, guau, guau Me estoy mareando Está destruida Eh, el guanito Ve un tiburón Ve un tiburón ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Estaba por ahí Había uno Vamos a por él ¡Vamos! Ahí hay que comer Si, pues yo no sé dónde te has tirado De cabeza A la escorbia Al suelo Porque otra cosa no lo sé Pero bueno Yo voy en lancha Que no me apetece que me coma ¿La lechuga te da vida? Uy, sí Sí Te da como 10 Creo Hay un hidro ¡Eh, míelo, míelo! Aquí está Mira, mira, ya lo veo Ya lo veo ¡Abran fuego! Bueno, bueno Que me acerco a él Oye, espera, espera Lo puedo coger demasiado Bueno, que me ataca ¡Bueno! Que me ataca Mira, lo monto, eh, lo monto ¡Ay, Dios mío! Lo monto, lo monto ¡No me muevo! ¡Oh! Ataca, que me ataca ¿Eh? Que te tiras de la lancha No, me, que me va a tirar Anda Me estoy quedando sin bala ¡Oh! ¡Oh! La atropello, eh La atropello ¡Ay! Ya tenemos carne pa' hoy ¡Hostia, gris! Dale, 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 ya está Carne Venga, va a subir Bueno, si esta es carne Vamos a poner un gran piscis Que vamos de caza, hombre Hoy en día hay que cazar tiburones Vámonos Vamos a buscar tiburones ¡Mira, mira, mira ahí! Mucha basura, eh Pero, ¿qué ha pasado? Que está todo esto como... Con mucha agua Aquí hay una lancha O sea... Ha venido un tsunami Ha venido un tsunami Ha venido un tsunami Ha venido un tsunami Y se ha llevado todo ¡Hum! ¡Hala! Vale, aquí hay cofre No sé por qué ¡Eh! Aquí en el tiburón ¡Eso yo no lo había visto, eh! Un barco ¿El qué? ¡Oh! Un barco pirata ¡Es verdad! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date vida, tiburón! ¡Pimba, pimba, pimba! ¡Vamoo! A ver si va a ir un tiburón Y nos va a atacar ¡Vamos! ¡Vamos, hermanito! ¡Viste cómo baila aquí es! ¡Mira eso! ¡Es un espectáculo! ¡Hay luces y dos, eh! ¡Oh! ¡Hay una fiesta! Y no nos han invitado ¡Qué triste! ¡No! ¡Sinvergüenza! ¡Mira, qué bonito el barco! ¡Vale, vale! ¡Buenos barcamos! ¡Aparcamos, barcamos! ¡Halo! ¡Vamos, subimos, vale! ¿Qué es por aquí? ¡Hola! ¡Aquí! ¡No hay ni dios! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pues ya está! ¡Uy, pero hay riquezas! ¡Los tiburones se los han comido! ¡Sí, sí! ¡Yo estoy pillando todo lo que me pillo! ¿O qué? ¡Ah, pero que hay otro barco al lado! ¡De! ¡Aquí no hay nada más, eh! ¡Sí, como que... ¡Bueno, que viene! ¡Viene la tormenta peligrosa! ¡Corre, corre! ¡Mira qué peligro! ¡Uy, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es muy grande el barco, eh! Hay un problema. La verdad es que sí. Va a venir la tormenta y es que en nuestra casa, tío, se va a quedar en medio de la tormenta. Si queréis vino, aquí hay mucho vino. A ver. Aquí abajo. ¿Vino? ¿Dónde? Yo quiero vino, yo quiero vino. ¡Mira, hay dinero! Esto es una gran bodega aquí. Aquí viven todos los bobrachos. ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! A ver, pescadito, mira, ya tenemos palo. Está bajo el vino, ¿no? Sí. Ya se lo han bebió. Ya no venga, Sergio. Madre mía, lo han dejado todo. Ya no voy. A ver, ¿qué vamos a ir por aquí? Aquí no hay nadie, en serio. ¡Hola, hola, tol botín! ¡Tol botín aquí! ¡Tol botín! ¡Me lo llevo! Una espapeta de la feria. ¿Pero por qué soy de carga? Yo me llevo el botín. Demarito, que viene un tiburón. Demarito, recógenos. ¡Pengs! ¿Qué asís? Demarito, mira, mira, lo que he cogido. ¡Pumba! Mira, mira, lo que se está aquí. Mira, mira, ¡pum! Mira, tengo envidia, tiene mucha riqueza y nosotros no. ¡Va uno! ¡Un tiburón! Que viene Que viene Ostras El manito sube que te mata Vete calco Nos persigue tu Que viene Que nos persigue No por aquí no vaya Nos esta persiguiendo Yo no volveria Que nos ataca Que viene Que nos va a comer Corre hermanito ¡Ostras! ¡Hermenito! Vale ya esta Muérete ¿Eso que es? Ah yo tengo una verde Montarse que nos vamos a A recuadrar una casita Esa cosa Es que pasa si la pillamos con la barca O volamos Pero no ¡Uf! ¡Ole! ¡Me amo! ¡Pero bueno! ¡Uf! ¿Qué ha sido? Me has trago en la nariz Hermanito No pasa nada Vamos a hacer campo otra vez con la nariz Que no te suena los mocos Que es que esto es todoterreno ¿Qué pasa? Claro Hacemos campo otra vez Métale turbo Métale En la isla Ah los están todavía programando No puedo ver cuando los traen Creo que había una tienda de coches Vamos a verla Mira ahí hay eso que es Creo que es la tienda de barca Esa ¿La vamos a ver? Pues nada le he probado una ¡Eso te ha sido! ¡Ostras! ¡Hala! ¡Que me ataca! Que nos ha tirado un peo Que mal huele Ay Me ha tirado un peo Que cochina tío Bueno, bueno, bueno Pero eso se ha comido Que esto es propiedad privada Y nos pueden matar Pero que están disparando Con un francotirador ¿Nos vamos de aquí o nos quedamos? Has nerfeado hermanita Has nerfeado el fusil Quita 40 En la cabeza ¿Cómo quito 40? Que quita 46 ¡Pero bueno! ¿Pero qué fusil? ¿Dónde vas? Pero es un fusil normal Quita antes Este quita 54 La cabeza Oye, vámonos a esa casa Y nos quedamos ahí Vale Sí, porque la verdad Que estamos descubriendo cosas muy raras A ver si va a subir Mira, un tiburón Va a subir Un tiburón Un tiburón Un tiburón El último El último No tengo bala Yo tampoco Cenamos ahora Cenamos tiburón a la plancha Tiburón a la plancha Oye Voy a cazar Voy a cazar el tiburón A ver si puedo Voy a cazarle Voy a cazarle A ver si viene Pézcalo Mira, mira Yo voy a cazarle Ven aquí Que nos come la casa Que nos come la casa Ven para acá Ven para acá Ven para acá Me voy a cazarle Se cobra Que viene Ven para acá Ven para acá A ver si viene A ver si viene Pero cuanta vida tiene Yo no tengo bala ¿Eh? Yo tampoco Por eso no estoy intentando pescar Que viene Que viene Lo pisco Lo pisco Ya está Lo matamos No quiere Que te queremos Para la cena No lo puedo pascar Esto es una bala Pobre tiburón Ya me da un poco de pena Y todo Me da la comida ¿Y esto qué es? ¡Oh! Escúchame Un ching de caza Hermanito Me da la comida ¿Eh? Vamos a poner la cocina La comida No me lo creo No me lo creo hermanito Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, tira un peo No, no No ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! Que me muero de intoxicación Por Dios Pero, pero madre mía Vamos a meternos aquí Vamos a coger presta a la casa Yo me a dormir Me da que no hay cama O sea, no pasa nada Pues yo me quedo al sofá No pasa nada Yo no tengo hambre Yo tengo ya Y la verdad es que sí Yo no tengo Yo voy a dormir con el arma en la mano Por si entra alguien Le mete un tiro en la cabeza Un tiburón por la ventana Un tiburón por la ventana